Deporte y Solidaridad unirán sus fuerzas por una buena causa durante el fin de semana y Albacete acogerá el primer torneo benéfico de Navidad Ciudad de Albacete de Padel, con el que se prestará una ayuda a Cáritas, tanto con el dinero de la inscripción como con una recogida de alimentos no perecederos que los participantes deberán aportar para ayudar a dicha institución. Un torneo que comenzará el viernes por la tarde, seguirá durante todo el día del sábado y el domingo tendrán lugar las finales. El concejal de Deporte, Francisco Navarro, señala que se espera una alta participación porque cuanta más ayuda se reciba será mejor y cree que es bueno mezclar deporte con solidaridad. Desde ya animo en nombre de la alcaldesa a que la participación sea lo más alta posible en este torneo, que disfruten todos los que participen y también los que acudan a presenciar los partidos, que disfruten del fin de semana deportivo, solidario y prenavideño. Juan García, en representación de una de las empresas organizadoras, dice que la intención de dicho torneo es poder ayudar a una institución que lo necesita, y más en estas fechas navideñas. Desgrana que la inscripción es de 20 euros que irán prácticamente íntegros para Cáritas y además un kilo de comida que se recogerá el sábado. También habrá una gala de clausura para la entrega de trofeos y esta será presentada por el humorista albaceteño Juan Juan Villana, que realizará un entretenido monólogo. El torneo dispondrá de cuatro categorías masculinas, una mixta, dos femeninas y dos categorías especiales. Cada una de ellas está padrinada por una empresa y serán estas las encargadas de entregar los trofeos. Además, todos los participantes jugarán un mínimo de dos partidos y García indica que esta debe ser la primera de muchas ediciones. Esto es el punto de partida. El año que viene ya estamos pensando el torneo del año que viene donde quiero involucrar a más clubs de Albacete, no solo uno, por eso no lo hemos llamado ni torneo más que Padre el Benéfico, se llama torneo Ciudad de Albacete. Y queremos involucrar a más clubs para intentar llegar al máximo gente posible e intentar conseguir el máximo posible de dinero para donarlo y alimentos. Pero el año que viene tenemos un proyecto muy chulo que queremos empezar a andar con este, a ver cómo sale, que nosotros cojamos experiencia también en la organización y demás. Y con un año vista se va a hacer algo mucho, mucho mejor. Por su parte, José Manuel Lara dio las gracias a los organizadores por unir Solidaridad y Deporte para ayudar a Cáritas a recibir esta ayuda. Dar las gracias por dos razones principales. Primero, porque hayan considerado a Cáritas como la referencia o como uno de los referentes importantes en la solidaridad, en gestionar la solidaridad de los demás. Cáritas va más allá de la solidaridad, pero si no hubiera solidaridad sería imposible. El torneo se disputará en las instalaciones de Más que Padre y las inscripciones se pueden realizar hasta el jueves en la sede de dicho club o en el teléfono 967-04-9236.